La Comisión de Paz del Congreso de la República fue creada para trabajar de la mano con el gobierno en esta búsqueda incansable por la paz. La Comisión Occidental de Paz está compuesta por 17 senadores de diferentes partidos, quienes trabajan arduamente en un tema de interés nacional como lo es la paz. Desde el lado de la Cámara de Representantes, 26 parlamentarios también contribuyen a esta hoja de ruta. Y es que la Comisión Occidental de Paz presenta proposiciones que dan a feliz término el fin del conflicto. Contribuye al acercamiento de las propuestas de la sociedad civil a la mesa de negociación y hace un permanente seguimiento a las decisiones del gobierno en el proceso de negociación. Hay una iniciativa de la Presidencia y de los senadores que conforman esta comisión y es la de realizar mesas de trabajo en diferentes regiones para recopilar las inquietudes de la sociedad civil y trabajar asimismo en la pedagogía frente a los temas que se aborden frente a la paz. La Comisión de Paz en este camino dio vida al Marco para la Paz y el Referendo por la Paz, al plebiscito y a las mesas regionales de víctimas a lo largo y ancho de toda Colombia, realizando diferentes audiencias públicas en todos los territorios del país. Fruto de este trabajo, los relatos de las víctimas fueron enviados a La Habana a través de los países garantes y fueron materia fundamental para la reflexión sobre la reparación y la no repetición. En este 2015, uno de los frentes de trabajo de la Comisión Occidental de Paz estuvo enfocado en los recursos para el posconflicto. En mesas de trabajo con el equipo técnico del Ministerio de Hacienda se buscaron los recursos. Asimismo, por medio de debates de control político, la Comisión le exigió recursos para el posconflicto. De este arduo trabajo y las propuestas de la Comisión, el actual gobierno anunció la creación del Fondo Multidonante de Paz y Posconflicto. Y en la plenaria del Senado, esta Comisión logró la aprobación de la proposición para crear un plan plurianual de inversiones para la paz que por un periodo de 20 años incluirá recursos en el Plan de Desarrollo con el único fin de cerrar las fisuras sociales y económicas en diferentes regiones de Colombia. Esta comisión también desplegó esfuerzos en el tema del plebiscito. Por eso le pidió al gobierno mantener el compromiso de permitir la refrendación de los acuerdos y gracias a ese liderazgo e iniciativa de la Comisión de Paz, se aprobó el proyecto del plebiscito por la paz que permitirá a los colombianos votar por el sí y por el no frente a los acuerdos. Con esto se promueve la participación ciudadana por medio del plebiscito que con un 13% del censo electoral tendrá un carácter vinculante, lo que da garantías en todo este proceso. Los miembros de la Comisión de Paz en el Senado y en Cámara también han insistido en que no habrá paz sin justicia y que las FARC deben comprender la necesidad de una justicia transicional. Por esta razón, la Comisión realizó diferentes foros en universidades para tener la opinión desde la academia sobre este tema. Además, propuso la creación de un Tribunal Especial de Justicia y la creación de la Comisión de la Verdad. En la búsqueda de la paz, también es necesario establecer instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos que aseguren la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Así es como una ponencia de los senadores Roy Barreras, Horacio Serpa, Claudia López, Hernán Andrade y Doris Vega de la Comisión de Paz logran pasar la primera vuelta del acto legislativo por la paz, donde se apoya la construcción de herramientas jurídicas que le den garantía, solidez a los acuerdos de paz que se negocien en La Habana, Cuba. Respalda las facultades presidenciales limitadas a decretos de ley ordinarios y tiene además un procedimiento legislativo especial e incluye la creación de la Comisión Legislativa Especial para la Paz. En la hoja de ruta, la Comisión Accidental de Paz apoyó la propuesta sobre una alternativa al servicio militar obligatorio y radicó el acto legislativo Servicio Social para la Paz, con el cual se propone modificar la Constitución Nacional para que los jóvenes puedan prestar un servicio en entidades públicas y regionales vulnerables del país. 17 senadores y 26 representantes que trabajan por la construcción de país, una nación donde 46 millones de colombianos cada día ven más cerca la paz. 17 senadores y 26 representantes que trabajan por la construcción de la Paz.